Mucho después de que los niños tiraran a los padres por la ventana, por fin se reconciliaron y fueron a la playa a tomarse algo. Pero de repente, ¡la guerra de Sarajevo! Eh, papá, mamá, mirad, una casa. Bueno, anda, y la casa tiene un salón, una cocina y, lo más importante, la terraza. Bueno, nos tendremos que quedar aquí un tiempo hasta que acabe la guerra. Creo que pronto deberemos comer. ¿Qué ha sido eso? Es un tren, venid, chicos. Oh, Lea, yo escapé de la guerra en un tren y no encuentro a mi familia. ¿Me puedes ayudar a buscarla? Me parece que mi familia estaba en el viejo restaurante de los Pianos C. ¡Vámonos! ¡Sube, sube! ¡Vale! ¡Vámonos! Bueno, ya casi hemos llegado. ¿Estás preparada para ver a tu familia? Pues claro. ¡Mamá, papá! Hija, te estábamos esperando mucho tiempo. ¿Dónde habías estado? Me habían metido en el tren ese feo. Y una ciudadana me ha ayudado a salir. ¡Ven, mamá oso! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Cuál es el problema? ¡Nada! Fin. Todos murieron. Pero revivieron al día siguiente y se fueron a vivir todos a una mansión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!